Con el sorpaso de Ciudadanos pronosticado en las encuestas, el presidente del gobierno ha comparecido ante la Junta General de su partido. Mariano Rajoy se ha referido a las posibilidades de que Carles Puigdemont sea investido presidente a distancia y lo ha dejado claro. Si eso ocurriera, continuaría la aplicación del 155 y acudiría a la justicia. En el supuesto de que se pretendiera que el señor Puigdemont asistiera a un debate de investidura desde Bruselas, el gobierno recurriría inmediatamente a esa disparatada decisión. Este miércoles está prevista la sesión para la constitución del Parlamento catalán, la formación de la mesa y la elección de su presidente. El órgano rector de la Cámara podría tener que decidir, en base al reglamento, si es posible la investidura de Puigdemont. Los diputados tienen 10 días para presentar candidatos a la presidencia de Cataluña.